Muchas gracias a ustedes por asistir, por su asistencia, porque como antes comentaba un ponente de la sala está llena y supuestamente a gusto a todos. Agradecer a los organizadores el habernos invitado, en especial al Info de Murcia, con el que tenemos una excelente relación desde hace muchísimos años, de colaboración profesional y casi ya también de amistad. Y bueno, me has hecho la introducción, la primera parte, comentarles que nosotros somos, como bien indicaba Antonio, pues un organismo dependiente, no sé si está un poquito lejos, dependemos del Ministerio de Economía y Competitividad y dentro del Ministerio estamos en la pata, en la rama de competitividad. Dentro de la parte esta de competitividad hay quien se encarga de la gestión de la parte científica, el apoyo a los grupos de investigación, a la ciencia en general, la generación de conocimiento también aplicado. Y nosotros, dentro de esta organización, somos en el Ministerio el principal organismo, el principal agente para apoyar la IMAX de Masí Empresarial. Ese quizás es el primer mensaje, nosotros a quien nos dirigimos, que es nuestro cliente, por decirlo de alguna forma, es la empresa, cooperativa por supuesto, Sociedad Agraria de Transformación, en el ámbito agropecuario en el que trabajamos, y a las empresas, como les decía, que desarrollan proyectos de IMAX de Masí, en muchísimos casos, si no lo fomentamos, lo verán después colaborando con centros de investigación, porque entendemos que en muchos casos son los proyectos que van a generar un mayor valor añadido, proyectos más ambiciosos, que van a posicionar mejor a la empresa y hacerla más competitiva, cuando se trabaja con quien genera conocimiento aplicado. Bueno, aquí les doy un poquito el índice de lo que vamos a comentar, ya Antonio explica muy bien qué es lo que hacemos, la colaboración que tenemos con el INFO, le voy a comentar un poquito en qué ámbito de actuación trabajamos, hablar de manera concreta de los instrumentos que tenemos para financiar proyectos de IMAX de Masí, porque nosotros tenemos una labor de identificar proyectos, generar demanda, asesorar, enfocar las ideas de proyectos, en las que yo trabajo en concreto, pero el grueso del trabajo, en la parte nacional al menos, es el financiar, el que ningún buen proyecto se quede sin llevar a cabo porque le faltan recursos financieros, o bien que el proyecto, gracias a nuestros recursos financieros, puede hacerse abarcar más objetivos, ser más ambicioso, contratar un grupo de investigación para poder ir un poquito más lejos, digamos, eso es la función nuestra, no es un efecto incentivador, un empujón al proyecto, un facilitador del proyecto desde el punto de vista financiero, y como les decía, también en algunos casos, ayudar a orientar, a enfocar, a trabajar para que también la empresa desarrolle en lo que llaman ahora Open Innovation, con otras empresas, colaborando, cooperando, con el centro de investigación, etc. La tercera parte, tercera y cuarta, quinta, es ya más la parte internacional, nosotros tenemos una labor muy importante también en la promoción de la cooperación tecnológica internacional, y trabajamos en España como, no sé cómo decir, punto focal principal del Horizonte 2020, el gran programa que tiene la Comisión Europea para financiar la IMAX de Masi, os lo explicaré un poquito después, es competencia de otro departamento, pero les indicaré que personas les pueden dar apoyo ahí, es lo que llamamos, otra promoción social, básicamente H2020, y ya para acabar, pues les comentaré, para que vean que son realidades, que no, aunque aquí en Murcia se nos conoce muy bien, y afortunadamente pues ha habido muy buena llegada de CEDET y un montón de proyectos empresariales de mucho interés, pues que vean ejemplos de proyectos aprobados por nosotros en el ámbito general de la producción agrícola, aquí me dicen todas en la producción agrícola, pues me faltan quizá temas de riego, temas de tica aplicada, aplicado a la agricultura, pero por lo menos verán, que es lo que yo quiero que se muestre aquí, que hay proyectos de todo tipo, hay proyectos individuales por supuesto, proyectos en cooperación, unos muy ambiciosos, hay proyectos de grandes empresas, de pequeñas, de medianas, colaboración con centro de investigación, digamos que hay cabida en principio para cualquier tipo de proyecto del sector, como digo, siempre lógicamente pues promovido por empresas. Bueno, después estará en la introducción comentarles lo que ya les he explicado, somos un organismo con más de 30 años de trabajo, dependemos del Ministerio de Economía ahora, tradicionalmente hemos sido industria pues como la EOI, que también es parte de la organización, y somos una entidad pública empresarial, lo que significa que somos públicos 100%, dependemos del Ministerio, pero con terceros funcionamos en derecho privado, lo que en principio nos da mayor agilidad a la hora de conceder las ayudas. Y ya les comenté que dentro de la organización del Ministerio, pues somos el principal organismo de apoyo a la I+, D+, I, empresarial, a la innovación tecnológica. Ámbitos de actuación, pues estos son los principales que tenemos, ya nos ha adelantado, identificamos proyectos, asesoramos, orientamos, es una labor que se hace en el departamento en el que yo estoy, yo me encargo de la parte agro, no es obligado, pero las empresas nos pueden hacer llegar sus ideas, una vez que nos llegan las ideas ya de manera formal, las evaluamos desde el punto de vista técnico de mercado y financiero, y pues aquellas que pasan, digamos, sus criterios de evaluación, básicamente necesitamos que la empresa nos muestre que puede llevar a cabo lo que nos plantea, que haya innovación tecnológica, su identidad de relevancia, al menos a nivel sectorial, y que tenga un sentido de mercado, bueno, pues esos proyectos los vamos a apoyar financieramente con los instrumentos que les comentaré después, proyectos de investigación aplicada, de desarrollo tecnológico y también de innovación tecnológica, de la I pequeña, después les comento. Y además de esa ayuda financiera directa que tenemos, son créditos, un tipo de interés muy bajo, con tramos de subvención, tramos no reembolsables, debiendo de ciertas características, también, y yo creo que es muy interesante para las empresas, para los proyectos de I más D y proyectos de base tecnológica, apoya a empresas de base tecnológica, si la empresa nos lo pide, podemos emitir unos informes fiscales que le facilita la deducción fiscal por I más D más I de impuestos a sociedades, que esto en muchos casos, pues es un ahorro muy importante de dinero para las empresas que hacen actividades de innovación. Eso, como les digo, el primer cuadro, bueno, está aquí, el primer cuadro a la izquierda, es la parte nacional, lo que está debajo es la parte, digamos, de nuestro trabajo en el ámbito internacional. Por un lado, apoyamos proyectos de cooperación tecnológica internacional, tipo URECA, IberoECA, bilaterales, etcétera, digamos, proyectos filosofía botonar, donde son, digamos, las empresas las que proponen los proyectos, colaboran una empresa de Murcia con una empresa francesa para co-desarrollar un objetivo general común, o si fuese IberoECA, pues una empresa chilena de Perú o donde fuese, y ahí es financiación descentralizada. Los países acuerdan que hay esa cooperación efectiva y cada empresa de cada país solicita financiación en su organismo. La empresa francesa iría al sistema francés de ayudas para URECA en este caso, la empresa española acudiría a CDT y, como verán, pues con el tramo máximo de ayuda apoyaríamos ese proyecto. Tenemos también una red de transferencia de tecnología al exterior, una red de, digamos, de personal CDT en varios países, gente muy cualificada que ayuda a la empresa española en traducir su tecnología en estos lugares, una vez que ya ha hecho desarrollos, y muy importante, ahí hablaré poquito porque sería objeto de una charla, pues larga el Horizonte 2020, como les conté. Por un lado, programas de cooperación tecnológica y por otro lado, el programa que gestiona directamente la comisión, Horizonte 2020, pues el octavo programa marco de la comisión, donde nosotros tenemos labores de representación, digamos, defendemos la posición española en Bruselas para que los planes de trabajo sean de interés para España, después lo comentaré un poquito más de detalle, y también transmitimos información y ayudamos a que se formen consorcios, les damos soporte, etcétera. Y una tercera pata muy importante, aunque ahora estamos revisándolo, por eso no lo comentaré después, es, digamos, el apoyo ya no a un proyecto concreto de una empresa, sino el apoyo que damos a empresas de base tecnológica. Pues el caso que se ha comentado, por ejemplo, de Aviotep, empresas que surgen del ámbito científico académico, empresas de emprendedores tecnológicos, de gente que tenga una idea, una patente, que quiere hacer de esto un proyecto empresarial, pues tenemos un instrumento que está ahora, como les digo, en revisión, Neotec, para financiar, como les digo, la creación y construcción de esa empresa. Aquí no financiamos un proyecto, sino el plan de negocio de esa nueva empresa a dos años vista. También tenemos otra nueva iniciativa, Invierte, que ya es distinto. Todo lo que he hablado hasta ahora, pues, son créditos, ayudas financieras, incluso subvenciones en algunos casos. El tema Invierte, que ven aquí en este tercer rectángulo, es capital riesgo. Ahí trabajamos con grandes empresas españolas para entrar en el capital de empresas de base tecnológica, pero ya en una siguiente fase de consolidación de expansión, de expansión más que de consolidación. Y el último rectángulo, que no lo he marcado en rojo, pero lo voy a tener que marcar, porque siempre decía que no tocaba, pero bueno, cada vez más en el sector agro, pues hay más proyectos de teledetección, hay proyectos de imágenes por satélite radar, proyectos con drones, incluso aplicados a la agricultura. Entonces, lo que era aeronáutico espacio, que para mí nunca contaba, pues cada vez más tenemos relación dentro de la casa de este tipo de proyectos, de la aplicación de las tecnologías espacia, aeronáuticas, etc., al agro. Pero bueno, no voy a entrar ahí al detalle. ¿Cómo trabajamos? Pues ya se lo he venido contando, financiamos, digamos, un grupo de proyectos importante, en la parte nacional, son los proyectos de I más D, donde hay, digamos, la empresa para resolver el problema que tiene tecnológico, o lanzar nuevos productos, o nuevos procesos, o mejoras relevantes de procesos, no existe la función del mercado de manera evidente, y bueno, tiene que ponerse a trabajar sobre ella para conseguir validar la tecnología, llegar a un prototipo, etc., resolver el problema con sus medios, o apoyado por otros. Eso para nosotros es un proyecto de I más D. Nuestro caso siempre es, como les digo, aplicado, orientado al mercado, y ahí llegamos hasta, como les he dicho, validación de la tecnología, prototipos, etc., la fase, digamos, precomercial, cuando puedes ya, a partir de ahí, llegar a comercializar. Y también tenemos un instrumento, un par de instrumentos interesantes, para apoyar la I pequeña, la innovación tecnológica. En nuestro caso está entendida como, digamos, la inversión en tecnología para poder aprovechar oportunidades de mercado, resolver problemas, lanzar productos. En este caso, ya no es la empresa la que, con su know-how, pone a punto la tecnología, sino que la solución existe en el mercado, la adquiere, invierte, y la tiene que transformar, mejorar, adaptar, etc. Eso sería, en nuestro caso, como les digo, los proyectos de innovación tecnológica. El otro ámbito, se lo he explicado ahora mismo, o lo acabo de comentar, la apoya a empresas de tecnología, y con quién trabajamos. Pues, aparte de organismos, muy estrechamente, como el INFO, organismos, digamos, similares a CEDETI, en las comunidades autónomas, con los que tenemos muy estrecha relación, de cooperación, cofinanciación, etc., también colaboramos muy estrechamente, a la hora de identificar proyectos, pues, con plataformas tecnológicas, donde, digamos, foros de, donde están, digamos, la academia, las empresas, las administraciones, para generar proyectos de I más D, y con todo tipo de agentes intermedios, que llamamos nosotros, pues, que son, lo que está aquí presente, ¿no? Otris, asociaciones sectoriales, centros tecnológicos, en el sector agro, pues, federaciones de cooperativas, todos aquellos organismos que ustedes puedan imaginar, que están detrás de la empresa, en los sectores, moviendo proyectos, ideas, fomentando la innovación. Aquí hay muchos otros que no he indicado. Y, digamos, acabada la fase I más D, más I pequeña, también tenemos algunas pequeñas ayudas, que en algún caso son muy interesantes, pues, por ejemplo, para empresas que desarrollen variedades, o fitosanitarios, para promover, fomentar, apoyar, digamos, la transferencia tecnológica a países terceros. Ese es nuestro programa internacionaliza. Y también hay otro tema, que apoyamos a empresas españolas, que tengan contratos, con grandes instalaciones, que, bueno, queda un poquito fuera del sector agro. Y el gran programa Horizonte 2020, como les digo, les daré unas pinceladas después, pero no iré más allá. Ven que parece una introducción muy larga, pero en la práctica esto es lo más importante de la presentación. El resto que voy a contar son datos, digamos, características de las ayudas, pues, que las pueden ver más fácilmente en nuestra página web, o en la presentación, que me imagino que dará colgada a disposición de ustedes, y ahí ya, las dudas que tengan, pues, nos las van comentando. Entonces, los instrumentos que tenemos, sí que les cuento el principal, para apoyar Projeto I+.D, es un crédito, ha un tipo de interés muy bajo, a día de hoy, es el Uribor, cuando financiamos Projeto I+.D, el día que se aprueba, vemos el Uribor, y va con ese tipo de interés, para todo el proceso, digamos, para toda la audición de proyecto, y es un crédito, como les digo, tipo de interés Uribor, y con partes no reembolsables. Hay partes del crédito, que van entre el 5% para una grande, el 10% para una pyme, hasta el 30% para proyectos en cooperación, que no hay que reembolsar. Digamos, es la parte de subvención que tiene el crédito, además de la subvención financiera que representa. Y un periodo de devolución largo, cuando el proyecto se entrega, y no va a inicio del proyecto, se va entregando el resto por hitos, cuando acaba el proyecto, entre 1 y 3 años, hay una carencia de 2-3 años sin devolución de ayuda, y a partir de ahí se devuelve durante 7. Entonces, como ven, hay una subvención financiera, tipo de interés muy por debajo del mercado, devolución en un periodo largo, y además, tramos de la ayuda que no hay que reembolsar. No les cuento mucho más de esto. Además de la ayuda financiera, ya les avancé que emitimos informes fiscales, para también poder deducirse gastos de I más D, de I más D más I en el impuesto a sociedades, y aquí están lo que les decía, los tramos no reembolsables. De manera general, una pyme tendría un 10%, pero si además colabora de forma relevante, y lo que aporta el centro de investigación, tiene una componente científico-técnica fuerte, puede llegar al 15% no reembolsable para una pyme, y para la parte española de un proyecto de estos, URECA, IBEROECA, bilaterales, se puede llegar a un 25% o 30% de tramos no reembolsables. O sea, casi un tercio del crédito que entregamos, no hay que devolverlo. Es una subvención implícita en el crédito. Y como ven ahí, podemos cubrir hasta el 75%, en algún caso más, del presupuesto del proyecto que se nos plantea. Bueno, informe motivado, lo que les comenté, acompañan a los proyectos de I más D cuando se nos solicita, e invierte, bueno, no es un TANEO-TECH, que es el instrumento que tenemos para apoyar a empresas de base tecnológica, que volveremos a sacarlo, yo creo que antes del final de año, para poder apoyar a esas empresas que surgen del ámbito científico-académico, como les comentaba. E invierte, es la novedad que tenemos para empresas, digamos, que ya están en fase de expansión, porque han conseguido vender en el mercado, necesitan invertir en instalaciones, expandirse o exportar. Bueno, pues hemos trabajado con varios grandes grupos, pues trabajamos, así de cabeza no recuerdo todos, pero pues con Endesa, creo, con Iberdrola, con Repsol, con La Caixa, con alguna gran empresa más, para, digamos, apalancar con dinero público, dinero privado, y poder entrar en capital riesgo en estas empresas, para que tengan los recursos suficientes para esta fase de expansión. Y que además, estas empresas tractoras, que nos acompañan en la inversión, pues que, digamos, tutoricen los proyectos, también puedan ser posibles clientes, etcétera. Es un programa que, bueno, está funcionando, vamos, yo creo que está funcionando bien. Aquí ya, les he hablado de la I más D, base tecnológica, la I pequeña que les avancé, sería la parte de inversiones. En la I más D, como saben, la Unión Europea, pues nos deja financiar gastos, no inversiones. Aquí ya podemos financiar inversiones, modernización avanzada, incorporación de tecnología, etcétera. Y aquí hay dos tipos de interés, o dos opciones. Es una ayuda al 1% de interés, devolución en tres años, con una carencia de seis meses un año, y una segunda opción, que yo creo que financieramente es más interesante, donde se puede ir a un tipo de interés mayor, fijo, 2%, y reembolso en cinco años. Estos proyectos en muchos casos son consecuencias, pero esto I más D, la empresa valida la tecnología, y para poner en el mercado ese nuevo producto, invierte. Bueno, pues muchas veces lo financiamos con esto. Hay proyectos que directamente, para resolver el problema, como les dije, no hace falta hacer I más D, porque no hace falta hacerla, para que hay que ir a lo más práctico. Si la solución está en el mercado, la adquiere, la modifica, la mejora, iría en esta línea, y también algunos casos, para poder hacer I más D, a veces hay que hacer inversiones en plantas piloto, en tecnología costosa, pues también se puede financiar, separando claramente los gastos que son I más D, de los gastos que son inversión, aunque aquí también admitimos personal, colaboraciones externas, etcétera, como pasa en I más D. Va por mínimis, aquí sí que hay una excepción, para el sector agrario, cuando hay producción primaria, agrícola, ganadera, el presupuesto es algo menor, y podemos llegar a créditos más limitados, de manera general, una empresa de transformación, podemos conceder créditos, por esta tipología, de hasta 2 millones de euros, a una empresa agro-agro, digamos que tenga frutales en la razón social, o que sea el sector porcino, productivo, el mínimis, que es el régimen de esta ayuda, no lo limita, y podemos llegar a un máximo de 300.000 euros, pero vamos a solucionarlo, porque estamos buscando la forma de aplicar fondos FEDER, y poder llegar a créditos mayores, para empresas del sector agro, producción primaria. La línea de innovación global, no les comento mucho, es parecido al anterior, pero pensando en grandes proyectos, de mucho mayor volumen, tanto la IMAZE como la innovación, son proyectos a partir de 175.000 euros de presupuesto, y el máximo, dependiendo del tamaño y la ambición del proyecto, los gastos que suponga, la línea de innovación global, está pensada para inversiones en España, orientadas al mercado exterior, o inversiones en filiales, de una empresa española fuera, de una sociedad mixta, y como ven aquí, son operaciones a partir de 800.000 euros, hasta de bienes de euros, digamos algo ya muy concreto, para proyectos de un gran tamaño, con unas condiciones financieras, muy por debajo del mercado, pero como les digo, ya hay que estudiar muy claramente, el caso a caso. Lo que les he contado antes, es algo más extendido dentro del sector. Y la promoción tecnológica internacional, ya hemos salido de la I, pequeña incluso, y aquí apoyamos, los gastos que una empresa tiene, para poder introducir tecnología en países terceros, pues una empresa que desarrolla variedades, cuando va a diferentes países, tiene que hacer un gasto importante, para registrar la variedad en diferentes lugares, esto, o por ejemplo, pues extender una patente a nivel internacional, o homologar, registrar un producto fitosanitario, esto es muy costoso, además del estudio de mercado, etcétera, lo podemos financiar con este tipo de proyecto, también con un crédito a Euribor, aquí está mal, es Euribor, a Euribor del momento que se aprueba, y un pequeño tramo no reembolsable, como les digo, facilita bastante a cierto tipo de empresas, el poder introducir su tecnología, en diferentes mercados exteriores. Y ya les comento la parte internacional, no sé cómo viene tiempo Antonio, si voy muy justo, bueno, pues, digamos, cortamos con la parte nacional, la parte, vale, voy rápidamente, la parte internacional, como les digo, gestionamos Eureka, colaboración con el entorno europeo, Iberoeka, Latinoamérica, y acuerdos bilaterales con países, y la estructura se lo ha explicado, es un proyecto donde las empresas nos proponen lo que van a hacer, solo que en vez de cooperar una empresa de Murcia con una de Andalucía, pues es una empresa francesa, con una empresa española, portuguesa, española, alemana, lo que se les ocurra. Certificamos que hay colaboración efectiva en los diferentes países, y ya cada país financia a su parte del proyecto, a su empresa, y nosotros, como en nuestro caso, como vieron, con el máximo de intensidad de ayuda, se puede llegar a un 30% del tramo no reembolsable. Hay una convocatoria, hay, bueno, es un proceso abierto, se presentan cuando se quiera los proyectos, en Eureka, Iberoeka, bilaterales, pero en algunos casos, sí que estamos sacando una especie de call, de llamadas, para intentar responder, digamos, a la vez, todas las partes, y ahora tenemos una abierta con Canadá, pues si hay alguna empresa interesada en este país en concreto, que sepa que hay un plazo hasta el 30 de noviembre para presentar las solicitudes de apoyo, y Canadá y nosotros nos comprometemos a responder a las empresas en plazos fijados, para, digamos, no retrasar los proyectos demasiado. Lo mismo lo tenemos con países con los que no tenemos acuerdos, bueno, tiene este nombre tan rimbombante, unilateral, le llamo nosotros, pues tenemos países con los que hay delegados, representación CEDETI, pero no acuerdos firmados de cofinanciación, entonces, para una empresa española, por ejemplo, que trabaje con Marruecos, Argelia, o yo qué sé, o Emiratos Árabes, en este caso, certificamos cooperación efectiva, lo que ocurre es que nosotros vamos a financiar la empresa española, pero la empresa de otro país, la empresa marroquí en este caso, pues no va a haber un acuerdo del gobierno marroquí o el gobierno australiano para financiarla, entonces, la empresa española saldría beneficiada de los instrumentos de ayuda nuestros, internacionales, pero la otra empresa tendría que, digamos, autofinanciarse. Esto lo hemos hecho con convocatorias, hemos cerrado una hace poquito, y bueno, ha habido, es la primera, ha habido una docena de proyectos, pero la verdad es que interesantes, además muy diversos de países, Estados Unidos ha habido, Marruecos, Argelia, Egipto, pues los lugares, digamos, con mayor interés para empresas españolas, ¿no? Eurostars es un tema, digamos, dirigido sobre todo a pymes intensivas y ni más de, gestionado por el secretario de URECA, aquí ya, lo más interesante, comentar, es que subvención directa, tiene que haber, al menos, empresa española más empresa europea, y en todo lo anterior, la evaluación es Cedeti, todo lo que han visto hasta ahora. Aquí ya, Eurostars, la evaluación es a nivel de expertos europeos, establece un ranking, pero el compromiso de financiación es de los países, o sea, dentro de ese ranking, los que superan el umbral, los que están más arriba, España con el dinero que tiene, con subvención directa, que puede llegar a 50% del presupuesto, vamos financiando hasta que se agota el dinero, los fondos son limitados, pero bueno, todos los años, o en cada llamada mejor dicho, podemos financiar 6, 7, 8 proyectos, que son de un nivel tecnológico importante, pero también además, lo pide la convocatoria orientados al mercado. Sé que lo cuento muy deprisa, pero bueno, es para que tengan pinceladas y ya las dudas que tengan y ideas concretas, pues nos la van haciendo llegar directamente a mí a través del Info, bueno, como les parezca mejor. Nuestros delegados fuera de España, gente muy cualificada, a la que pueden acudir, pues, con cualquier idea de proyecto o intención de introducirse en estos mercados, esos son los servicios que ellos proveen, y el Horizonte 2020, simplemente dos pinceladas, porque como les digo, esto sería objeto de una charla, pues, más larga, y que el Info, pues, ha organizado y tiene expertos en estos temas, lo conocen, el gran programa de la Comisión Europea, y simplemente indicarles, pues, que el reto donde cae el grueso de los proyectos del sector es el reto 2, donde hay un ámbito de trabajo, pues, de agricultura, también food, lógicamente, pues, la cadena de valor es más integrada y hay proyectos en uno u otro lado, y lo más importante para mí hoy de comentarles son las personas que les pueden dar apoyo, yo trabajo en todo lo anterior, en una orientación, Horizonte 2020 y expertos sectoriales, les he puesto gente también, pues, de otros retos sociales, de otros ámbitos de trabajo del programa Marco, porque también hay proyectos del sector, pues, cada vez hay más temas de nutrición y salud en el reto 1, de salud, el 2, ya les he comentado que es el grueso, ahí están mis compañeros, José Manuel es el representante, digamos, el que pelea o transmite la posición española para que lo que la Unión Europea lance en su programa de trabajo sea de interés para los investigadores y las empresas españolas, Marta Conde, que trabaja en la parte de difusión, ayuda a orientar propuestas, etc., transmitir información, y también Andrés Montero, de línea en este caso, que también actúa como NCP del Reto Social 2. Después hay otra tecnología, digamos, industrial, que es la biotecnología, donde también hay proyectos, lógicamente, que ahí está Lucía Íñigo, y hoy se ha hablado, pues, temas de medio ambiente, eficiencia en uso de recursos, por supuesto, recurso agua, pues, también hay topics, digamos, ideas sobre las que la comisión quiere proyectos, pues, en el Reto 5, y el último de Pymes, innovación para las Pymes, es un tema más horizontal, donde se presentan proyectos de Pymes, temáticas mucho más abiertas y variadas, no tan dirigidas como ocurren los otros retos. Es que tengan aquí los siguientes pasos, la primera convocatoria se cerró la segunda fase, se está ahora mismo evaluando, y los que tengan proyectos, pues, nos han indicado, mis compañeros me han indicado, que se les informarán a las empresas de los resultados, ahora, en el mes de noviembre de 2014, los programas de trabajo de este programa marco son bianuales, y el siguiente, la siguiente convocatoria 2015, se abre, como ven aquí, el 3 de febrero, hay dos fases, primera fase, digamos, de pre-evaluaciones, y los que pasan este filtro de pre-evaluaciones, tienen una segunda, digamos, otro periodo de tiempo para presentar los proyectos definitivos, que se cerraría el 11 de junio, entiendo que son fechas ya definitivas, por lo que me ha transmitido mi compañero José Manuel, que es el representante, y para vuestra información, quien esté interesado, hay un infodeis en Bruselas, y después, CDT organiza diferentes infodeis, y seguro que aquí en Murcia se organizará alguno a corto plazo. Y ahora ya sí, para acabar, hay unas cuantas páginas, afortunadamente, esto es muy buena señal, simplemente, algunos se me habrán escapado, porque nuestra base de datos, pues como es eso, en Casa Herrero, cuchillo de palo, pues a veces no es tan fácil encontrar los proyectos de diferentes tecnologías, pero les he sacado aquí proyectos del sector, bueno, sobre todo hortofrutícola, aunque ha quitado, los de cereales, cultivos extensivos, simplemente para que vean que hay proyectos de lo que antes les dije, de todo tipo, producción primaria, tecnologías, fitosanitarios, no sé, lo ven aquí, y además Murcia tiene una presencia muy importante, lógicamente, yo creo que hay 40 y tantos proyectos, pues Murcia debe estar en 8 de ellos al menos, y ya si abrimos al arco mediterráneo, pues más de la mitad de los proyectos están aquí, pero hay también de todas las regiones, todas las comunidades autónomas, también he metido temas de viñedo, aquí tenemos pues de melocotón y de tarina, hay también un tema de platerina, como pueden ver aquí, son proyectos ya, digamos, de hace unos años para tener cierta seguridad de que los temas han avanzado bien, han ido avanzando, tenemos bastantes proyectos del sector de la mejora genética de semillas, en especies hortofrutícolas sobre todo, en extensivos, pues tenemos menos, aunque aquí no los he incluido, hay empresas que no he puesto tipología, pero que son empresas de base tecnológica, o algunas ya con proyectos después de haberse consolidado en el mercado, bueno, simplemente que vean, empresas fabricantes, por ejemplo, hay un tema de Murcia, el último, que es una fabricante de un equipo, esta de Serrano, fabricante de maquinaria industrial, yo creo que esta es la última ya, temas de agrocontrol, temas también de especies, de, se me ha ido el nombre, ornamentales, bueno, variados, frutales, muchísimo, obviamente, por la potencia del sector, también hortofrutícola, y quizá más se me han escapado un poquito, no los he podido, bueno, los tenía que haber identificado de otra forma, pues proyectos más, a lo mejor, de la aplicación de las TIC, de riegos, que también tenemos bastantes proyectos de este tipo, cada vez más, además, igual que antes decía, que no había nada de espacio y tal, y tenemos proyectos ahora mismo de teledetección, etcétera, yo creo que es la última, no, hay una más todavía, aquí por ejemplo, la segunda empresa, pues es Capital Genetic, EBT, es una empresa, digamos, de base tecnológica, consolidada, que ha ido presentando proyectos, en este caso incluso, el segundo, es un ejemplo que he visto aquí ahora mismo, es un Eureka, no recuerdo el país, bueno, no sé, BS, pues no sé qué país será, CEA quizás sea con Canadá, pues puede ser, no lo sé, no lo sé, ahora mismo lo tendría que haber mirado, no lo sé, ahora mismo, el otro debe ser Canadá, que lo tenemos en Eureka, hay proyectos muy, muy ambiciosos, por ejemplo, este tema mejora de maíz, de semillas fito, y uno muy interesante aquí, que es de la región de Murcia, que es el cuarto, no creo, que es nueva herramienta de selección, biológica, de variedades de uva pirena, donde hay, pues una empresa presente aquí, otras empresas murcianas, y seguro, no lo he sacado aquí, pero en casi todos estos proyectos, en casi todos, hay centros de investigación, implicados, esta creo que sí que es la última, sí, la primera última, y este es mi nombre, para cualquier consulta, idea, comentario, crítica también nos vale, por supuesto, siempre nos ayuda a mejorar, pues me pueden dirigir a mí, directamente, o bien, a través del info, con el que tenemos, ya lo he repetido como tres o cuatro veces, una relación de trabajo muy estrecha, y nada más, creo que ya. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias.